A partir del 1 de enero de 2013, las multas que se aplican en materia de contravenciones de tránsito se reajustan automáticamente en virtud de que el Código Nacional las tiene tasadas en salarios mínimos, por lo tanto, cuando se expresa el salario mínimo para el año siguiente, inmediatamente se pacta también el incremento de las multas. Gracias.